Queremos agradecer al Comité Científico y Organizador del Congreso Internacional VIRTUALUSATIC 2020 por la grata oportunidad para participar en la edición de este año. El trabajo que vamos a presentar se titula Gestión del Conocimiento en la Nube como Estrategia Académica para la Intermodalidad Educativa. Nosotros pertenecemos a la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Esta es la breve agenda para nuestra presentación. A modo de introducción, quisiéramos compartir una frase célebre atribuida al filósofo griego Heráclito de Éfeso. Lo único constante es el cambio. El método que hemos elegido para nuestra presentación consiste en un modelo descriptivo gráfico para explicar la intermodalidad educativa y la gestión del conocimiento en la nube. Iremos desglosando este modelo parte por parte. En cuanto a la modalidad presencial, tenemos que esta es una modalidad caracterizada por una alineación espaciotemporal. Representa una tradición escolástica cuyos orígenes pueden rastrearse desde la educación prusiana del siglo XVIII cuando iniciaba la primera revolución industrial. En esta modalidad destacan las cátedras ejemplares, es decir, es una modalidad centrada en la enseñanza. Sin embargo, la llegada de los medios y la tecnología educativa han ido replanteando y renovando los paradigmas de esta modalidad. También conocida como Blended Learning o B-Learning, la modalidad semipresencial es una modalidad híbrida, mixta, combinada, que conjuga lo mejor de ambos mundos, del mundo presencial y del virtual. La realidad moderna ha llevado a adoptar esta modalidad como una solución de gran escala para la formación universitaria. Prueba de ello es la noticia publicada el 18 de junio del año 2020 en el periódico La Jornada, en el que se anunciaba que las instituciones de educación superior de México implementarán un modelo de enseñanza híbrido en el próximo regreso a clases programado para la segunda quincena del mes de septiembre de este año. En cuanto a la modalidad virtual, también conocida como educación en línea, educación a distancia o e-learning simplemente, en esta modalidad han proliferado los sistemas de administración del aprendizaje y sistemas de gestión de contenidos para el aprendizaje. Para algunos autores, la modalidad e-learning ha evolucionado a través de diferentes versiones. Por ello es que tenemos nuevas denominaciones en función de nuevas metodologías y desarrollo de plataformas. Todo esto da cuenta de una evolución y cambios constantes. El 51% que aparece en la infografía corresponde a otra noticia publicada el 28 de febrero del año 2018 en el periódico En el Financiero, dos años antes del inicio de la pandemia. En esta noticia se informaba que el 51% de los estudiantes de México ya utilizaban plataformas en línea. Sin embargo, el 20 de marzo del año 2020, el gobierno de México suspendió oficialmente las clases de manera presencial e invitó al profesorado para que continuaran trabajando de manera electrónica completamente. Por otro lado, en cuanto a la modalidad e-learning, esta es una modalidad de formación ubicua basada en el aprendizaje universal, en la que los contenidos enriquecidos de calidad son de gran relevancia. Se utilizan ampliamente las tecnologías de almacenamiento en la nube y en esta modalidad se destaca la integración de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales. Es aquí donde queremos proponer a la gestión del conocimiento en la nube para lograr la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad, la flexibilidad y la universalidad que la modalidad requiere. Por tanto, la intermodalidad educativa es un concepto que enfatiza las relaciones y el tránsito entre las modalidades. En la intermodalidad educativa el docente se asume como diseñador del currículum que promueve la programación invertida y en esta la gestión administrativa y operativa resultan ser claves para lograr el dinamismo y establecer los bases comunicantes necesarios entre modalidades. Nuestra propuesta implica una transformación curricular importante. Está enfocada al desarrollo de las competencias y saberes del siglo XXI para impulsar la industria del aprendizaje con los respectivos avales institucionales. Nuestra visión está enmarcada en las sociedades del conocimiento y el aprendizaje para formar agentes de cambio. Esta es a grandes rasgos nuestra concepción de la gestión del conocimiento en la nube como estrategia académica para contribuir a la implementación de la intermodalidad educativa. Bien, hemos establecido las bases conceptuales de la intermodalidad educativa cuya finalidad es que los usuarios hagan uso de los servicios educativos cuando quieran, como quieran y donde quieran en el marco de prácticas educativas flexibles y bajo el aval de las instituciones educativas. Los principios fundamentales del modelo son que el profesor se asume como diseñador del currículum que programa su didáctica en función de los aprendizajes. Por ello, el centro de todo el modelo es el aprendizaje universal. La computación en la nube y las analíticas de aprendizaje son un soporte tecnológico idóneo para el modelo. De igual manera, el modelo de intermodalidad educativa solo tendrá éxito si y solo si la gestión administrativa y organizacional es lo suficientemente sensible y flexible. Como trabajo futuro, nos queda comenzar el desarrollo de aplicaciones y metodologías que implementan las bases conceptuales referidas. Agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México por el apoyo brindado para la realización del presente trabajo. De igual forma, agradecemos a todas las personas que ponen a disposición de manera gratuita los recursos gráficos utilizados en esta presentación. En esta lámina pueden encontrar nuestros datos de contacto y estaremos al pendiente de sus preguntas y comentarios en el foro académico establecido para estos fines. Muchas gracias.